Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este 20 de abril, Angélica Maciel, hija de Angélica Vale y Otto Padrón, fue bautizada en la antigua Basílica de Guadalupe en una ceremonia por demás emotiva que comenzó al filo del mediodía al lado de sus familiares y amigos más cercanos, siendo los padrinos el actor Jaime Camil y Regina Azcárraga, cuñada de la Vale. Angélica compartió su felicidad por esta fecha tan especial que coincidió con el cumpleaños de su padre, Raúl Vale. Desde que vine a pedirla, el padre Luis Felipe me dijo que tenía que bautizarla aquí, que me dice, te lo va a conceder, pero la tienes que bautizar aquí. Dije, bueno, qué honor poder bautizar a mi hija aquí. Hoy era el cumpleaños de mi papá y cuando pusimos la fecha yo no me di cuenta, hasta cuando ya le iba a apuntar, que vi 20 de abril. Dije, 20 de abril, no puede ser. Fue demasiada la coincidencia, dije, bueno, seguro mi papá ya anda. Y obviamente Monseñor Luis Felipe lo sabía y entonces sí lo dijo durante la misa y claro, me acordé de mi papá. La feliz abuela Angélica María se mostró más que feliz por el bautizo de su nieta, no sin antes enviarle un mensaje a nuestro titular, Gustavo Adolfo Infante. Gustavo, besos, mi amor, ¿por qué no estás aquí sin vergüenza, eh? ¿Qué te hicimos? Señora, pues abuela feliz en este momento tan importante para su hija. Sí, hombre, muy bonito y estuvo precioso, ¿verdad? Y que haya sido aquí en la antigua es una maravilla. Yo a mi hija la disfruté tanto, tenía tantos deseos de tener un hijo, que cuando tuve a mi niña fui la mujer más feliz del mundo y ahorita estoy recordando todo eso con la nieta. Entonces es una maravilla, pero no, yo siento incluso que tengo la misma responsabilidad que Angélica de sacarla adelante siendo un ser humano lindo. Entre las luminarias que fueron parte de este mágico momento estuvieron Pedro Fernández, Ernesto Laguardia, Lucía Méndez y Alan Thatcher. Los mejores, los mejores, que Dios la llene de bendiciones, de buena salud y que todas las cosas buenas que deseamos sucedan. Nos conocemos desde hace muchos años, desde muy chavitos, entonces a pesar de que las circunstancias y el trabajo a veces no nos permite tener una cercanía tan, tan, ahora sí que tan cerca valga la redundancia como uno quisiera, siempre nos mantenemos en contacto y siempre estamos ahí pendientazos de lo que nos ocurre en la vida. Los quiero muchísimo, son personas queridas por muchas personas en el medio, yo en lo personal los quiero entrañablemente, los respeto, los conozco hace muchísimos años, en este medio en que tienes muchos conocidos pero pocos amigos. Que crezca igualita que sus papás, que son un amor de verdad, muy inteligente, siempre unidos, siempre riéndose, disfrutando muchísimo. Muy contenta de ver que pues la niña es una artista, la niña ya sale en las cámaras y qué barbaridad, todo es natural. Ya les dio besos, ya las salió. Y bueno, es un día muy especial para Angélica Vale, que yo siempre he dicho que soy su fan perdida. Otro padrón que es mi cuate, que lo quiero mucho, Angélica María, una gran estrella, una gran persona. Y la verdad que estamos aquí compartiendo con ella un momento muy especial de su vida y me da mucho gusto que tenga salud y amor. El dinero, bueno, pues se llega solo. Alan, compartiendo pues un momento muy especial para mí. Muy especial y feliz de considerarme el privilegio de ser su amigo. Y aquí estamos, viniendo de Miami especialmente para esto que es el bautizo de su hermosa. ¿Cómo ves a la niña? Increíble, súper simpática, súper divertida. Nunca la he visto de mala, las pocas veces que la he visto mucho está con una sonrisa de oreja a oreja. Pues como la mamá y como la abuela, ¿no? O sea que ya trae talento desde que nació. Se le ve la pinta. Antes de partir a la fiesta que se llevó a cabo en una conocida hacienda de Polanco y a la que también asistieron otras personalidades como Verónica Gallardo, Talina Fernández, Elizabeth Álvarez y Araceli Arámbula, alrededor de 60 personas que visitaban la Basílica ese día se arremolinaron a las afueras del recinto para poder saludar a los famosos. Con total sencillez, Angélica Vale no dudó en tomarse fotos con algunos fans y agradecer su presencia, demostrando por qué tanto ella como su madre se han ganado el cariño del público. Para no lo cuentes, Roy Ramírez Caden. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.